El verdadero Cristiano Ronaldo Tal vez por errores del pasado no lo dejan en paz Y por los colores de los equipos se ciegan a ver quién es realmente Debería que me haya una mala imagen en la pared porque estoy muy serio Pero si realmente me conoce, si eres mi amigo, si vivas dentro de mi casa Si compartas el día conmigo, te sabrás que me odio perder Cuando dicen que eres arrogante, por ejemplo, ¿qué te hace sentir? Las personas que me llamen arrogantes, la mayoría de ellos Me gustaría un día sentarme con ellos y tener una foto con ellos Para ver en qué manera se ve que soy arrogante Porque creo que tienen que sentarme conmigo, hablar conmigo Para saber quién es el verdadero Cristiano Muestra su apoyo con los niños con cáncer Nunca niega un abrazo Porque él también fue un soñador Jamás niega el saludo a los niños A los 10 años de edad, tuvo problemas de corazón Que no le permitía respirar con normalidad Y es por eso que no tiene tatuajes Porque es un donador de sangre Es un donador de vida Vamos, cuando me enteré de que nos iba a dar la camiseta Y las botas y eso firmado Ya alucinaba porque me parecía que jamás O sea, que no íbamos a poder contar con eso Y luego ya cuando me he enterado de que también quería ayudarnos Económicamente con parte del gasto de la operación Ha sido como un milagro, como un milagro Muchos lo consideran un jugador arrogante Pero antes de juzgar Antes de criticarlo Conócelo Porque todo lo que ganó Es con esfuerzo, trabajo Y mucha dedicación Solo él sabe lo que le ha costado Superarse y esforzarse Cada día de su vida Para llegar A donde está Que el fanatismo que sientas por un jugador No te haga odiar al otro Que el fanatismo que sientas por un club No te cierre los ojos Para ver A uno de los mejores jugadores De la historia del fútbol Si te gustó el video Espero que le des me gusta Que comentes, que compartas Y que te suscribas al canal Fútbol de Barrio Es un canal para los amantes de este deporte Llamado Fútbol Nos vemos en un próximo video Hasta pronto